¿Qué es el hombre primitivo? Huele la perdiz o el conejo desde lejos. El hombre primitivo salía y olía la presa. Si no saben lo que es el olfato, yo les aconsejo un libro, El perfume de Swiss King, leanlo y verán lo que es el hilo de un perro y cómo se puede seguir el hilo. Es maravilloso. El hombre primitivo que estaba en contacto con la naturaleza tenía una información global. Eso es importante. Y por tanto las grandes experiencias, incluso las naturales, no le cabían en la palabra, porque la información era global, directa, vibraba con la naturaleza, estaba sembrado en la naturaleza. Nosotros no estamos. Volveremos. Incluso devastamos la ecología. El hombre vivía la ecología. Vivía de la naturaleza directamente. Nosotros indirectamente. Las latas, todo eso que nos comemos es de la natura, pero indirectamente. El hombre lo cogía en su sitio. Sabía cómo crecía, cómo se ponía rojo con el sol, cómo maduraba y cómo olía. Y cómo sabía, al tercer día, al cuarto o al primero. Y esto es una inmensa información natural. Nosotros tenemos mucha información artificial. La natural la hemos perdido. Cuando la naturaleza vibra y el hombre, que es naturaleza, vibra con ella, se hace una información de presión, de ímpetu, de tal categoría que el hombre se siente absolutamente incapaz de decir lo que pasa. Pasa con el amor, que de qué he hablado. Las fuerzas son tales que el amor es indestructible. Lo mismo pasa con un gran susto, el miedo, por ejemplo, o el terror, que es indestructible. O lo mismo pasa con un terremoto. No se puede. Entonces el hombre recurre a situaciones extremas como son el arte, que ya he dicho, la danza, la música y las almacena. Pero las almacena, fíjense. Cuando usted almacena una palabra, la almacena en la estantería de un archivo, fríamente. La palabra va a parar al ordenador. La información directa de la natura no va al ordenador, va a la bodega. Uno puede saber mucho sin que lo humano sea tocado por lo que sabe. Pero uno no puede tener información natural en la bodega sin que lo humano sea tocado seriamente. Bueno, pues esta información global es la que está creando los mitos. En la próxima lección hablaremos de signos, símbolos y mitos. Acabaremos de definir. Y como habéis visto, no hemos dicho nada. Pero tenemos material preparado e instrumentos para trabajar durante el año. Procuren que el recreo no sea muy largo para que tengamos tiempo de terminar. Como decía al final de la primera lección, nos faltan unos datos verbales, unas palabras, para acabar de construir, bueno, para acabar de tener en las manos las herramientas que vamos a usar durante el curso. Y son, la palabra mito, una vez más, acabado de explicar, más signo y símbolo. Espero que lo que hemos dicho esta mañana con la dispersión que conlleva, que es mucha dispersión, haya conducido por lo menos a una serie de conclusiones que pueden ser las siguientes. Primero, que hay profundidades del hombre que el hombre no conoce. Somos tan ricos que nosotros mismos no sabemos la riqueza que llevamos dentro. Y por lo mismo, estamos expuestos a que, sin saberlo, se utilice la respuesta y la ciencia y la emoción que llevamos dentro en servicio de algo que no nos interesa. Es decir, que el hombre del siglo XX, que es un gran sabio, el más sabio de la historia, sin duda, es un pobre inocente que está a merced de cualquier pillo o de cualquier depredador en la selva de la vida. La figura es muy buena, ya que nos hemos movido dos millones de años en la selva, pues, saber que estamos en la selva de la vida. Y que el hombre nuevo que viene, y que viene, que ya está aquí, mañana, es hoy, el hombre nuevo que viene, además de todo lo que sabemos nosotros, insisto y digo sabemos, tendrá la ventaja de redescubrir el sentimiento. Y gracias a lo que sabemos, este sentimiento tendrá una conciencia de sí mismo y unas repercusiones que el sentimiento primitivo no tuvo. Estamos, por tanto, a las puertas del descubrimiento de un hombre inmensamente más rico y más poderoso, en el buen sentido de la palabra, que lo estamos siendo nosotros. Y esto será en la medida en que entendamos y aceptemos que todo aquello que vemos no es lo que hay que ver. Esto se llama, en filosofía moderna, fenomenología. Husserl fue un gran maestro en esto, en Friburgo, y enseñaba que, siguiendo a Kant, pero llevándola a las últimas conclusiones, nuestros sentidos, las cinco ventanas abiertas hacia afuera que tenemos todos, no son capaces de captar más que la periferia de las cosas. Es decir, cuando tú ves, ves lo que puede ser visto. Mira qué tontería. No es tanta tontería, ¿no? Ves lo que puede ser visto. Y lo que no puede ser visto, no lo ves. Si eres racionalista, dirás, es que lo que no puede ser visto, no lo veo, porque no es nada. Negación de lo que no se ve. Esto es una idiota, con lo cual el hombre queda cercenado de su mejor parte. Al revés, la reflexión es la siguiente. Yo veo lo que veo, y lo que no veo, no lo veo, porque no lo puedo ver. Pero no lo puedo ver, porque no es visible. Y aquí hay que invocar dos santos padres, primero San Pablo, que dice, hay dos clases de cosas, debió quedarse calvo cuando lo dijo. Hay dos clases de cosas, unas que se ven y otras que no se ven. La cara de uno se ve, sobre todo si es mucha, se ve. Y la idea de uno, no se ve. Y la emoción de uno, si no sale a la cara, no se ve. Y el amor de uno, o el odio de uno, no se ve, si no sale a la cara, insisto. No se ve, como odio, como movimiento del alma, no se ve. Hay dos clases de cosas, unas que se ven y otras que no se ven. Las que se ven son pasajeras, las que no se ven son definitivas. Esto es de Pablo, ¿eh? Esto ya no es tan fácil decirlo, ¿eh? Mira, mira, mira por dónde van las cosas. No hay más que dos clases de cosas, y es verdad. Las que se ven y las que no se ven. Pero las que se ven pasan, son pasajeras, fugaces, se diluyen con el tiempo. ¿Cuántas cosas cambian con el tiempo? Y las que no se ven, son definitivas. Y justamente el símbolo y el entramado que llevamos en el fondo del alma, no se ve. Es decir, es lo definitivo del hombre. Y lo que se ve del hombre, por ejemplo, la técnica de hoy, es inmensa, maravillosa, asombrosa, pero no definitiva. Seguirá camino, no es definitivo. Sin la técnica de hoy, se puede ser hombre. Lo fueron los primitivos. Muy primitivos, pero eran hombres. Sin la técnica de hoy. Y con la técnica de hoy, que es maravillosa, se puede no ser hombre. Por ejemplo, el hombre que mata. Con la técnica de hoy, se puede no ser hombre. Entonces, no hay algo que hace que el hombre sea por encima de todo avatar y circunstancias. Sí. Aquello que el hombre de verdad es, que es lo que no se le ve. Y el segundo santo padre que quiero citar es Saint-Exupéry, le petit prince. Las cosas verdaderamente grandes, verdaderas, se ven solo con el corazón. Son invisibles a los ojos. Y el hombre técnico de hoy, otra vez se empequeñece y dice, lo que veo, es lo que hay que ver. Y lo que no veo, es que no hay que verlo porque no existe. ¿Tú ves a Dios? No, pues no existe. Es tan fácil. Así, ¿eh? Es que somos listos, ¿eh? Con dos palabras. He barrido a Dios. A Dios. ¿Tú ves a Dios? No, pues no existe. O si son un poco más chulos, chulos ya de cátedra. Y te dicen, ¿usted puede demostrarme que Dios existe? Y tú contestas, no, no lo puedo demostrar. Ah, pues no existe. Y se quedan tan redondos. Y han dicho un disparate que compromete a toda la humanidad. Y todo el devenir de la humanidad. No se puede demostrar. Una demostración es filosófica, silogística, algebraica. Es decir, una demostración es siempre racional. Y Dios, por definición, no cabe en la razón. Si Dios fuera demostrable, lo que demostraría no sería Dios. Pero todos aquellos que creen en Dios, porque se lo han demostrado, lo siento que no creen en Dios. Y los hay. Me has convencido. Tu raciocinio me ha convencido. Es que serás idiota. Te he engañado como un buen profesor que hace fórmulas en la pizarra y te lleva donde quieras, ¿o no? Si vas distraído, te demuestra lo que quieras el profesor. Te ha engañado. Y tú quedas convencido. Cualquier sacamuelas nos puede convencer de lo que queramos, a menos que tengamos las bodegas bien puestas. Las de la razón superior e inferior al mito. Es decir, las de aquella verdad que hace que el mito ilumine por arriba y por abajo todo pensamiento. ¿Y qué significa que el mito es el corazón incluso del pensamiento? Significa que el hombre puede llegar a saber todo lo que sabe. Y además, puede llegar a saber que lo que no sabe merece saberse. Eso nos falta descubrirlo, porque eso ya toca el sentimiento. El hombre puede saber todo lo que sabe, y vale la pena saberlo. Pero también puede saber lo que no sabe. ¿Y lo que no sabe qué es? Pues lo que no sabe, que no existe. No, no, que existe tanto que todavía no lo sabemos ni nos cabe dentro. Decía, pues, que la mitología de la cual estamos hablando va por este camino. Bueno, las cosas de verdad, las verdaderas, no se ven con los ojos, se ven con el corazón. Decía Husserl, cuando el... Husserl no es un creyente. Cuando el hombre mira, se para en la cáscara siempre, porque los cinco sentidos ven lo que se manifiesta de las cosas. Cuando tú ves un pino, ves el exterior del pino, claro, evidentemente. Y cuando tú ves un hombre, ves el exterior de un hombre. Y eso se llama el fenómeno. Fainómeno, en inglés, significa lo que se manifiesta. Tú sabes de mí lo que yo manifiesto, y basta. En cambio, aquello que hace que yo sea yo, tú no lo ves, fíjate, nada menos. O sea, tú ves de mí aquello que lo que yo soy hace que aparezca, eso lo ves. Pero aquello que yo soy, aquello de lo cual es hijo lo que aparece, aquello sin lo cual lo que aparece no sería, eso no lo ves. O sea, que lo más importante es invisible a los ojos, decía Santa Superi, y tenía razón. Lo importante de verdad no se ve con los ojos. Es importante que lo volvamos a descubrir, porque tenemos todavía la manía, los hombres del siglo XX, de creer que lo que vemos es lo que hay que ver. Digámoslo de una forma casi mitológica, insultando a la divinidad, lo cual está muy bien, es una forma de fe, insultar a Dios. Y digamos, lo que vemos es lo que nos dejan ver. Y aquí hay un poco de malicia. O sea, que a lo mejor nos toman el pelo, sí, señor. Lo que vemos es lo que nos dejan ver. Y lo que oímos es lo que nos dejan oír. Ese nos dejan, impersonal, pongan ustedes lo que quieran, vendrá en el curso. Y lo que tocamos es lo que nos dejan tocar. Desde luego. Y lo que... Vete diciendo, verás. Y entonces, si lo que yo veo es lo que me dejan ver, ¿quién me garantiza que lo que veo es lo que de verdad hay de ver? Porque yo solamente veo lo que me dejan ver. Y a lo mejor lo más importante, el puñetero no me lo deja ver. Eso. Y eso vale para el pino, o para la estrella, o para la rana, o para el compañero. No, da igual. Eso se llama fenomenología. Y Husserl se entretuvo toda la vida pensando y diciendo, hay un camino desde el fenómeno al noúmeno. Esto es una cosa, la que ustedes quieran. Un lagarto, esto, redondo. Y aquí está el hombre que mira. El hombre que mira al lagarto ve esto, ven, la periferia. Pero el lagarto tiene periferia gracias a unas realidades energéticas que le vienen del fondo de su ser. El lagarto es lagarto aquí. Y estos son manifestaciones. Pues esto, el cogollo, se llama noúmeno, lo que es, lo que puede ser pensado en realidad. Y la superficie, el cogollo, la cáscara de aquí, se llama el fenómeno. Por tanto, la filosofía que dice que al ver, vemos la cáscara, se llama fenomenología. Y la ciencia, si existiera, que no existe, que dice que lo que vemos es el cogollo, la esencia se llama esencialismo o numenología. Bueno, dicho esto, vamos al término, porque lo que quiero es dejar aquí la intranquilidad. Ese hermoso mundo que vemos y tocamos y oímos y olemos, como he dicho, es puñetero, porque nos deja oler, tocar, oír y ver lo que quiere. Conrad Lorenz, que de esto sabía mucho, decía más, Lorenz, casi explicando este, que he dicho, lo que nos dejan tocar. ¿Quiénes son estos que nos dejan tocar y no nos dejan tocar? Yo veo lo que me dejan ver. ¿Quién es el sujeto de ese dejan? ¿Los dioses? Y decía Lorenz, creo que está muy bien pensado. No, no, la naturaleza y la historia. Y hacia el camino al revés, vamos a ver. Cuando un ciervo corre por la pradera y corre tan velozmente que apenas toca con sus pezuñitas la pradera, vuela sobre la pradera, ¿por qué corre tan ágil? Porque tiene unos pies aptos para correr. Y esta agilidad de los pies que corren tan perfectamente, ¿quién se la ha dado? La naturaleza, no. Los ciervos corren tan perfectamente por la pradera porque llevan cientos de millones de años corriendo por las praderas. La pradera ha hecho los pies del ciervo. Y como es que el mismo mamífero que el ciervo, que se llama delfín, en vez de desarrollar unas pezuñas, tiene unas aletas y se mueve por el mar como pez en el agua. ¿Quién ha hecho la agilidad marítima del delfín? El agua del mar. Es decir, que si el delfín surca el mar con tanta agilidad, es el mar quien le ha hecho ágil. Es decir, la agilidad del delfín la ha hecho el mar. La agilidad del ciervo la ha hecho la pradera. ¿Quién ha hecho mis ojos para que vean la naturaleza que ha de ser vista? La fuerza de millones de años la naturaleza ha perfeccionado el mirar de forma que se ha hecho ojos. Y a fuerza de mirar durante cientos de miles de millones de años los animales, nuestros padres, ya desde el parque jurásico. Está muy bien. El animal empezó a mirar y cada vez con más precisión hasta llegar a mí. De forma que la naturaleza que ha de ser mirada me ha hecho los ojos para que la mire. Pero es que la naturaleza, la naturaleza que sabía que hacía unos ojos para que la miraran, me hacía unos ojos que miraron lo que ella quería que yo mirara, ¿eh? Lo que no quería que mirara, no estoy preparado. Y por esto, yo no corro bien por el mar, porque el mar no me ha preparado para correr por él. Que si yo fuera delfín, iría por el mar como pez en el agua. Y por eso no soy tan torpe por la pradera, porque yo no soy un ciervo. En cambio, soy listo de pensamiento. Esto es propio de lo humano. Es decir, que los sentidos con los cuales nos acercamos a las cosas han sido hechos por las cosas a las cuales nos acercamos. Y si las cosas son malas, que no lo son. Pero si lo fueran, ya serían listas durante millones de años. Ya tuvieron un programa y dijeron, vamos a hacer unos ojos que vean lo que queremos lo que queremos que vean. Dice la naturaleza, los agentes naturales. Dice la selva o la pradera, vamos a hacer unos pies que corran según nosotros queremos que corran. Y de hecho, todo el mundo sabe que vemos, pero hay mil cosas que no vemos. No solamente las invisibles, incluso las visibles. ¿O no? Ahora mismo hay mil cosas visibles. Norteamérica, que es pequeñita, no la vemos ahora. Porque los ojos no llegan. Si nos hubiese dotado de unos ojos con una visión de 10.000 kilómetros, que es posible, pues veríamos Norteamérica ahora mismo. O si los ojos pudieran taladrar las paredes, veríamos ahora la gran vía aquí al lado, que no la podemos ver porque la pared. Husserl se entretuvo muchos años con sus alumnos sobre este tema. Así que los sentidos captan la realidad. Pero solamente aquello de la realidad que puede ser captado por nuestros sentidos. Y por esto, el oído, cuando tú oyes, tú oyes una gama de frecuencias por encima de tu umbral de audición. Hay mil sonidos que jamás oirás. Uy, pues mira qué, qué gracia. Y por debajo del umbral de tu audición, hay infinidad de sonidos, posiblemente hermosísimos, que no pueden ver porque están ya más allá del umbral. Tú oyes una frecuencia o unas frecuencias, pero por encima y por debajo no puedes. Somos limitadísimos. Y sobre todo somos limitados en el sentido de que nuestros sentidos se paran aquí, en el dintel, en la entrada. ¿Para adentro no? Le preguntaba Husserl, pero el dentro puede influir tanto en la cáscara que mirando yo la cáscara pueda intuir lo que es dentro. Ya sé que no llego a lo de dentro. Ya sé que no llego. Pero por la cáscara puedo intuir lo que hay dentro. La palabra, si es honrada, es un mensajero. La cara humana también es otro mensajero. A través de una cara, decimos que es espejo del alma, ¿ves? A través de una cara que está aquí, tú puedes intuir más o menos, no sé, quizá no hasta el cogollo, pero puedes intuir qué sentimientos hay dentro, en el interior. Eso sí que es verdad. El fenómeno puede ser, ahora viene la palabra, el fenómeno puede ser un camino hacia el nómeno. Pero aquel que para en el fenómeno y dice, yo ya he visto el pino, se para en el fenómeno, en la cáscara. El pino es un camino. ¿Un camino a qué? A bajar por el pino y a sacudirle y ver qué cogollo tiene. Es decir, todas las cosas tienen mensaje. O todas las cosas tienen indicación. Husserl, como antes de Heidegger, que era maestro en las palabras, Husserl ya cogía palabras del alrededor y decía, las cosas son indicadores. En alemán se llama Hinweis, Hinweiser. Las cosas son indicadores. De camino, por aquí se va a, ¿ves? Si tú te quedas en el indicador, por aquí se va a Burgos y tú coges el indicador, ya estoy en Burgos, ya no llegas. Esto es la superficie. Ahora, si tú coges el indicador, bueno, dejas el indicador que dice a Burgos y sigues, dejando el indicador es, dejas la superficie y sigues, puedes llegar hasta Burgos. Esto es importante. O sea que, cuando uno ve las cosas y al ver las cosas se queda en ellas, es como aquel que va a Burgos y se queda en el indicador. Aquel que las deja y las penetra para adentro, ese es aquel que abandona el indicador para llegar hasta Burgos. Las cosas son indicadores. No son lo que muestran, sino lo que son. ¿Y qué es lo que son? Indicadores. Y esto se dice en griego, símbolon. Las cosas son simbólicas. Y cuando el signo, cuando el símbolo se presenta, simbólicas es una palabra, nada más símbolo, y cuando el símbolo se manifiesta de alguna manera, es decir, la materia del indicador se llama signo. O señal, también se puede decir señal. Es igual. Notan que señal es quizá más peligroso porque señal ya es una señal, es mucho más material. Por ejemplo, un semáforo, que es un indicador, Simeno en griego, semaino en griego, significa indicar, justamente. Un semáforo, el semáforo ya vemos, el semáforo es un signo. El símbolo del semáforo es la traducción que yo hago. Digo, ahora, como es verde, el verde es un signo, significa que puedo pasar. He aquí el símbolo. Bueno, pues, las cosas enseñan una cara. Fenomenología. Esta cara no es el punto de llegada, sino que es una invitación, un indicador, a seguir y a seguir hacia el cogollo. Por tanto, cuando tú llegas a una cosa, dices, estoy en la puerta, nunca pares ahí. Tú ves una persona y puedes decirle a la persona, son 60 kilos, pelo negro, unos 69 de altura, agradable, simpática. ¿Qué has dicho de esta persona? ¿Has dicho lo que es la persona? ¿Has dicho la periferia? Todo esto que has dicho es un indicador, descuélgate por ello, por los indicadores que has enumerado y poco a poco, si te dejan, podrás llegar hasta el fondo de esta persona. Así que, todo es simbólico. Este es el mensaje mejor que veremos durante todo el año. Pero esto es un esfuerzo mental y humano a la vez. Porque Occidente es muy materialista. El materialismo es fenomenológico. Es decir, el materialismo es aquello que dice, la materia, lo que se ve, se toca, se oye, es la realidad. La materia es lo mismo que realidad. Por tanto, lo que no tiene materia, no tiene realidad. ¿El alma tiene materia? No, pues no es real. ¿Dios tiene materia? No, pues no es real. ¿La idea tiene materia? Pues no es real. Esto ya no se dice tanto. ¿El amor tiene materia? No, pues no es real. Esto es la negación de lo inmaterial, cuando justamente la esencia de las cosas a las que nos conducen, los indicadores, los símbolos, es justamente inmaterial. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?